Y nos entró alguna duda respecto de que si fue un suicidio o bien un accidente. Lamentablemente no vamos a poder determinar eso porque no hay ninguna nota, no dejó ninguna nota. Los primeros que se acercaron al cuerpo fueron médicos de Pemex que van a declarar hoy, pero ya tenemos la información precisa de que no había ningún portafolio. Su portafolio de él estaba sobre su escritorio, así lo encontraron quienes llegaron a hacer la inspección ocular. No había ninguna nota tampoco, así que eso ha sido alguna versión que no tiene ningún fundamento. Vamos a descartar que haya sido un crimen y va a quedar la posibilidad o bien de que tuvo un accidente, que la barda de la ventana es muy bajita. Nos dicen algunos testigos que él solía sentarse ahí a fumar y a meditar. pudo haber tenido ahí un desvanecimiento momentáneo, una resbalada, alguna cosa, y pudo haber caído sin hacerlo voluntariamente. O también que haya tomado la decisión. Es decir, eso la verdad lamentablemente no lo vamos a saber porque él ya falleció, es el único que podría decirlo. Ya declararon los familiares. Entonces, ya declararon algunos de los familiares y esa es la conclusión a la que llegamos. ¿Esa es carta móvil para cenar? Bueno, pues no hay móvil porque no hay crimen, no hay crimen, no hay homicidio. ¿Los usuarios de Pemex dan todas las facilidades para las investigaciones? Ha habido todas las facilidades. Fue agente del Ministerio Público, fueron peritos, Policía Judicial ha estado interrogando a personas. No tenemos ninguna dificultad para llevar a cabo la investigación. Y reitero, sí sabemos primero que no hubo ninguna otra persona, no hay un tercero. Las únicas huellas que aparecieron en la ventana son de él. Y la causa final del fallecimiento pudo haber sido o bien que él decidió arrojarse, o bien que resbaló, tuvo un desvanecimiento momentáneo y cayó al vacío. Eso, reitero, no lo vamos a saber con certeza, pero sí sabemos que no hay ningún responsable, ningún culpable. Y ya no tiene sentido entrar más a cuestiones relacionadas con las causas. Si es que hubiera tomado la decisión, ya sería ocioso en este momento averiguar si hubo alguna razón de algún otro carácter. No, no vamos a entrar nosotros a eso. Ya concluimos este asunto. O sea, se cierra el caso. Vamos a cerrar el caso porque no hay delito que perseguir, no hay ningún delito.